Puedes oír Más no te puedo ofrecer Que es mi religión la verdad Sé que te puedo ofrecer Por exceso de sinceridad Quisiera tener Treno goce de libertad No soy lo que ves Y por ahora estoy lo que da Piénsate la dos veces Que no me respuesta al menos No soy lo por ahora Y recuerda pierde el que se enamora Y es un viejo que yo te estoy dispuesto a correr Puedes dejarme en piso Quiero saber que sí estoy vivo en tu pensamiento Y sé bien que te genero un tormento Yo también vuelvo lento Porque eres mi nuevo poder Piénsate lo docente Y no me respuesta al menos No soy lo por ahora Y recuerda pierde el que se enamora Y es un viejo que yo te estoy dispuesto a correr Puedes dejarme en piso Pero sabes que sí estoy vivo en tu pensamiento Sé también que te genero un tormento Yo también me alegro por querer Y solo te humidiste Es un creepo que yo te identifico Que te ayuda pueda llegar